Ciudad de México, El Universal. Guión Revuelo causó una información que mencionaba que Henry Cavill dejaría su papel como Superman tras problemas con Warner Bros., aunque la representante del actor, Dani García, llegó para calmar las aguas. A través de su cuenta de Twitter García escribió, estén tranquilos, la capa sigue en su closet. www.picturesacido.com Arroba Dani Garciaco, September 12, 2018 De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el actor no quiso hacer un cameo para las cintas a Sam. Ya abandonó su papel. Hasta ahora Warner Bros. Pictures no ha publicado ningún comunicado a través de sus redes sociales.